La vida y el triste final de Ithel Merman Ithel Merman nació como Ithel Agnes Zimmerman el 16 de enero de 1908 en Astoria, Queens, Nueva York. Su padre, Eduard Zinemann, trabajaba como contador y su madre, Agnes, trabajaba como maestra. Su familia cristiana devota era de ascendencia alemana y escocesa. Estudió en la escuela secundaria William Cullen Bryan, donde también participó activamente en varias actividades extracurriculares. Después de graduarse en 1926, trabajó en varios trabajos antes de que finalmente comenzase su carrera como actriz. Ithel Merman hizo su debut en el escenario con el musical de 1930, Girl Crazy. Su actuación fue elogiada por el New York Times. Hizo su debut cinematográfico el mismo año con el papel de Helen King en Follow the Leader. A lo largo de los años continuó apareciendo en varias otras obras como George White's Scandal en 1931, Take a Chance en 1932 y Red Hot and Blue en 1936. Se hizo conocida por su papel de Kid Millions, una película musical de 1934. La película, protagonizada por ella en uno de los papeles principales, fue un gran éxito comercial. Sus otras apariciones cinematográficas importantes incluyeron un papel principal en la película de 1936, Anything Goes. Luego apareció en un papel secundario en la película musical de 1938, Alexander's Right Time Band. A lo largo de la década de 1940 también se mantuvo activo en el teatro, apareciendo en obras como Panama Hattie de 1940, Algo para los niños de 1943 y Annie Get Your Gun de 1946. Apareció en el musical Call Me Madame en 1950. Merman ganó el premio Tony por su actuación. El musical era una sátira sobre la política y la política exterior estadounidense. En 1953 se adaptó una película en la que Merman repitió su papel. Ganó un globo de oro por su destacada actuación. Actuó en el musical Happy Hunting en 1956. La historia trataba sobre una viuda rica que intentaba encontrar un esposo real para su hija Beth. Su actuación le valió una nominación a los premios Tony. Luego apareció en el musical de 1959, Gypsy. Ganó un premio Grammy por su actuación y también obtuvo otra nominación a los premios Tony. Gypsy también es considerado por muchos como uno de los mejores musicales de Estados Unidos. Sus trabajos posteriores incluyeron las películas The Art of Love de 1965, Journey Back to Oath de 1974 y Airplane de 1980. También apareció en muchos programas de televisión en la última fase de su carrera. Uno de los trabajos más importantes en la carrera de Ethel Merman fue su papel principal en el musical Call Me Madame. Se basaba en un libro de Howard Lindsay y Russell Crowe. Era una sátira sobre la política estadounidense y también su política exterior. Ganó varios premios, incluyendo un premio Tony para Merman por su actuación. Finalmente se convirtió en una película del mismo nombre. La película fue un éxito comercial y también ganó varios premios, incluyendo un Oscar. Merman ganó un globo de oro por su actuación en la película. Desempeñó un papel secundario en la exitosa película de 1980, Airplane, dirigida por David y Jerry Thacker y Gene Abrams. La película era una parodia del género de películas de desastres. Los actores principales incluyeron a Robert Hayes, Julie Haggerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges y Robert Stark. La película fue un gran éxito comercial, recaudando 130 millones de dólares con un presupuesto de 3,5 millones de dólares. La película también fue recibida con elogios de la crítica. Se hizo una secuela en 1982, titulada Airplane 2, The Sequel, que fue un éxito comercial promedio. Yssel Merman ganó su primer premio Tony en 1951 por su papel en la obra Call Me Madame. Ganó un premio Tony especial en 1972. Fue nominada a dos premios Tony más por sus papeles en las obras de teatro, Happy Hunting y Gypsy. Merman ganó un globo de oro en 1953 a la mejor actriz en un musical o comedia, por su actuación en la película Call Me Madame. Ganó un premio Grammy en la categoría de mejor álbum de teatro musical en 1960 por su papel en el musical Gypsy. Ganó un premio Drama Desk en 1970 por su papel en la obra Hello Dolly. El primer matrimonio de Yssel Merman fue con William Smith en 1941. Terminó en un año. Luego estuvo casada con Robert D. Levy desde 1941 a 1952. El matrimonio tuvo dos hijos, Yssel y Robert Junior. En 1953 se casó con Robert Logan, 4-man 6. Este matrimonio también terminó en divorcio en 1960. Su último matrimonio fue con Ernest Borgnine en 1964, el cual duró solo unos meses. Falleció el 15 de febrero de 1984 de cáncer cerebral. Fue incinerada en la capilla funeraria Frank E. Campbell. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Yssel Merman. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!